Bienvenidas, os voy a mostrar cómo podéis dar un toque de clamor con purpurina a las paredes de vuestra casa. Si os gusta el vídeo, quedaros y vamos a verlo. Voy a empezar por mostraros los utensilios que yo utilicé para dar el efecto de la purpurina. Primeramente, utilicé esta marca Procolor Mono Capa en color gris, porque yo el efecto que le di con la purpurina, recordad que era purpurina plateada. Luego utilicé de la marca Osaka este barniz que ya viene con un poco de purpurina plateada, pero ya os digo que yo le añadí cuatro botes más de purpurina para que quedase un efecto super glow. Luego utilicé esta paleta ancha que es la que se suele utilizar para dar el efecto arena. Y por último utilicé estos botes de purpurina plateada, pero como os digo, yo utilicé botes más grandes. Ahora vamos a hacer una pequeña muestra de cómo aplicar la pintura y de cómo hacer el efecto purpurina. Al final del vídeo os enseñaré cómo quedó mi salón con el efecto purpurina. Primero, lo que os aconsejo es que miréis bien la pared y tapéis cualquier imperfección que pueda tener, para que así la pintura os quede bien lisa. Luego, como veis, nosotros le dimos una mano a este tablón de madera, pero a la pared le dimos dos manos porque tenemos un color muy fuerte debajo y queríamos que quedase bien cubierta. Una vez se queda la pintura, con la paleta ancha nos dispondremos a dar la purpurina. Los trazos deben ser en cruz, cortos y unos encima del otro. Esto hará que se difumine bien y quede un efecto super chulo y uniforme. Como ya os he comentado antes, yo utilicé más purpurina de la que venía en el barniz. De esto dependerá que la pared quede con más brillo o con menos brillo. También le podéis dar dos manos si queréis que quede super brillante. Como veis, ya está casi terminada. Estamos repasando los últimos retoques y ya empieza a notarse los brillos de la purpurina. Vamos a dejar secarla y ahora muestro el resultado final. Ya que está el resultado final, ha quedado una pared super fina, super brillante y con un acabado super uniforme. Como veis, es muy sencillo de hacer. Y os dejo un pequeño vídeo de cómo quedó mi salón. Como veis, es muy sencillo de hacer y da un toque muy glamuroso a las paredes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y podéis seguirme en Twitter. ¡Hasta el próximo vídeo!